El Hotel Zafra ofrece alojamiento a 7 minutos en coche del centro de Zafra, y tiene conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Además, alberga un bar. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El Hotel Zafra está a 32 kilómetros de Almendralejo, a 48 kilómetros de Cala, a 130 kilómetros de Sevilla y a una hora en coche de Badajoz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.